Música Hoy verá, hoy verá cuenta de fiesta, mi vida se reúne, se reúnen los maulinos. Mi vida se reúne, se reúnen los maulinos, vuestra ser, vuestra señora del Carmen, mi vida ya vendí, ya vendiste al campesino, mi vida voy a esperar, voy a esperar cuesta de fiesta, voy pidiendo permiso, mi vida para cantarle, para bienes y juegas, mi vida en esta tarde, voy pidiendo permiso, mi vida para cantarle, en esta tarde sí, mi vida de Santa Rita, me brindamos en esta, mi vida fiesta bendita, bella virgen señora, divina es nuestra patrona. Música Música